Como parte de las actividades que desarrolla el Instituto de Taekwondo Olímpico de México en esta ciudad de Zacapuaxla, se están preparando para poder acudir en el segundo torneo selectivo regional que se llevará a cabo en próximos días en el municipio de Tlatlauquitepec. A dicho evento, estarán asistiendo instituciones de esta disciplina de diferentes municipios de la región comentó en entrevista a Víctor Flores Hernández, responsable de esta escuela. Me gustaría mucho dar a conocer eso a la comunidad, ya que la escuela aquí a la que pertenecemos, que es el Instituto de Taekwondo Olímpico de México, ya fue notificada, avisada y más que nada invitada de una manera amplia y formal, en la cual participaremos en el segundo torneo selectivo regional de la zona de Teixitlán, que es un evento que lleva a cabo la Asociación Poblana de Taekwondo, en el cual como escuela avalada estamos ya siendo parte de este torneo selectivo. Cabe resaltar que el año pasado tuvimos un muy buen resultado en ese evento regional y pues estamos preparándonos para repetir la misma hazaña, ok, y bueno, enfrentarnos con todas las escuelas que existen aquí en la región, hablamos de las escuelas de Puaxla, Teixitlán, Coetzalán, Teteles, toda la zona que incluye la jurisdicción de Teixitlán. Y pues va a ser un evento con mucho auge y con mucha importancia y pues vamos a llevar un buen grupo de alumnos aquí de la institución y pues esperamos tener unos buenos resultados y vamos a estarlos dando a conocer ante ustedes. En ese sentido, son torneos que se llevan a cabo, lo que decía, son selectivos, no para pasar a otras etapas más. No, claro, eso sí, hacerlo muy puntualmente. Este evento que se va a llevar a cabo aquí en Tatlauqui, es un evento en el cual es la primera etapa, en esta etapa es la etapa regional, su nombre lo dice, con ese torneo escalonamos para que algunos de los alumnos que estén aquí en la institución, pues puedan ser parte de la selección del Estado y así sucesivamente. Después de ser de la selección del Estado, pues esperemos que los resultados sean óptimos y pues que alguno de estos alumnos pueda llegar a selección nacional, que pues sería algo excelente para Zajapuáxla. Ah, claro. Cabe recalcar eso, que el torneo es con todas las asociaciones que existen aquí en la zona. Que bueno, te hago notar que, o hago notar a la gente que realmente las escuelas que más existen aquí en la zona son del instituto, o sea, realmente sí es del instituto, pero se invita a todas las asociaciones que están debidamente afiliadas a la Asociación Poblana. Entonces es un torneo no nada más interno, sino que está abierto a varias asociaciones. Cabe destacar que esta escuela cuenta con los registros necesarios y con el aval de la Federación Mexicana y Asociación Poblana de Taekwondo. Contamos con nuestro registro, es lo que nos avala a nosotros como instituto. Si te das cuenta, mira, al margen superior, dice Federación Mexicana de Taekwondo, clave de la escuela, 3038 PA y TOM 095, registro 2015. Registro en cumplimiento del Estatuto de la Federación Mexicana de Taekwondo, se expide el siguiente, al ciudadano, el nombre de un servidor, José Víctor Flores Hernández, titular de la escuela, Instituto Taekwondo Olímpico de México, Zacapuaxla, año de afiliación 2015, nuestro domicilio, la colonia y todos los datos. Firman el licenciado en la administración empresarial, el licenciado Juan Manuel López Delgado, presidente de la Federación Mexicana y el presidente de la Asociación Poblana, profesor José Martín Sánchez Tenorio. Entonces, bueno, mira, aquí te das cuenta de la validez que nosotros tenemos y que los estamos haciendo esto de una manera formal. Se había hablado mucho de que, pues, estábamos haciéndolo de una manera informal o éramos una escuela, patito, pues, bueno, mira, aquí están las pruebas, esto es lo que valida nuestra escuela y, pues, bueno, quiero que la ciudadanía confíe en nosotros, somos una escuela que, la verdad, yo me he preocupado siempre por, más que por tener una gran cantidad de alumnos, por dar calidad, ¿sí? Porque es lo más importante y lo que yo siempre le repito a los padres de familia, que más que mis alumnos sean los más grandes deportistas o los mejores campeones olímpicos, me interesa que sean las mejores personas. Entregar a la ciudadanía sacapuxteca mejores personas, mejores niños, para que esto con el tiempo, pues, pueda irnos ayudando a tener un mejor sacapuxtla. También voy a invitar a la ciudadanía a que se acerque con nosotros, somos una escuela seria, un servidor es una persona seria y formal en lo que está haciendo y, pues, bueno, mira, yo quiero darles, darle a conocer a la ciudadanía, que vamos a hacer una promoción que va a ser una promoción continua, ¿sí? Vamos a seguir cobrando lo que estamos cobrando, 300 pesos mensuales, pero ahora con la siguiente promoción. Pueden venir dos alumnos por los 300 pesos mensuales, ¿ok? Es una muy buena promoción, son las mejores instalaciones, entonces, pues, es una gran promoción, esperemos que la aproveche la ciudadanía, estamos para servirles y, pues, vuelvo a recargar. Son 300 pesos por dos alumnos, no importa el parentesco, son hermanos, primos, amigos, compañeritos, no importa. Si vienen dos personas, vamos a estar haciendo la promoción válida para que se inscriban a aquella institución. Y, pues, los esperamos y van a ver que se van a convencer del Taekwondo que damos, que es de calidad, y el King Boxing, que es de mucha calidad también. ¿Dónde están? ¿Se nos recuerdan? Claro que sí, miran, nos pueden contactar al número 233-120-3692, es mi número de celular, ahí directamente, o bien pueden visitar aquí nuestra dirección, que es carretera Cuenzalan, número 23, en Colonia La Cortadura, casi a un costado del ISTEP, estamos para servirles. Para Entérate Noticias, José Rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!